Sin embargo, el rey de la bachata, Romeo Santos, hace mucho que no sabíamos de... Pero hizo un desmadre. Bueno, él no, él no, pero estuvo en nuestro país y presentó su álbum, álbum, me gusta, Fórmula Vol. 3, y lo hizo en un concierto en el Campo Marte, ¿ok? Que es chiquito, pues, no, no, es así una cosa... Sí, cara. Hasta el lugar llegaron poco más de 30 mil asistentes en las dos fechas que dio, y se hicieron filas enormes, se hicieron un cagadero en reforma. No saben. No, 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 de veras, un desmadre. Entonces, se estaban estacionando hasta en el periférico. Bueno, Romeo tuvo como invitado especial a Cristian Nodal, no a Nadal, porque luego hay conductoras bien idiotas que dicen nada. Pero lo mejor de la noche fue que le cumplió el sueño a sus fans y lo subió a cantar, y esto fue lo que pasó, vean. La gente estaba muy saliciana. Claro, imagínate. A mí sí me hubiera gustado ver a Romeo Santos, aunque no me lo quieran, pero sin Cristian Nadal. Me hubiera encantado... No, Cristian Nadal sí lo hubiera visto ya. No, pero yo quiero decir... Oye, pero sí, una organización en las zonas aledañas, pésimas, pésimas. O sea, para 30 mil personas en ese lugar... No, gracias, gracias. Pero a la gente que no vive en la ciudad no les importa. Roquita. Oigan, Cintia Rodríguez, ya ven que es la esposa de Carlos Rivera. Ella puso en sus redes la foto de su primer bebé, que tiene unas semanas apenas de haber llegado a este mundo. Oh, el pie. Y... ¡Ay, cosita! Y entonces la pareja no había... Otra vez. Amo cuando ponen esta música. La pareja no había enseñado los detalles de sus vidas personales, básicamente, ¿no? Pero ahora pues todo está listo. Miren, luego no se vayan con la finta de que una acaba de parir y se vea así, ¿eh? Exacto, bien dicho. O sea, la neta es que... O sea, está muy bonita, la foto ya se ve muy preciosa, pero no necesariamente es la realidad, no se estresen. No enseñó la carita del chamaquito que se llama León, pero pues está muy feliciana con su maternidad, nos da mucho gusto. Y bueno, ella está alentando a las mamás a que le entren a la lactancia, porque le hace muy bien al bebé, ¿verdad, Mariana? Sí. Y hágalo, porque es como pueden proteger mejor a sus recién nacidos. Carlos Rivera comentó de la foto, veo el amor convertido en ustedes. Entonces, pues allá con esto, la gente se cayó el hocico de que era un acuerdo y que no sé qué. Que no era de verdad su amor. Bueno, no sé, pero qué bueno que dices eso. Sí, está muy bonita la foto, ella se ve muy bien y todo, pero las que no se sientan así, no pasa nada. El 85, 95% de las mujeres no se ven así y si se sienten mal, no pasa nada. Es mucho más normal eso que esa fotaza. Creo que lo dijiste muy bien, porque por eso muchas mujeres dicen, ay, yo por qué me siento triste, me veo de la ñaña. Y se me está cayendo el pelo y no he recuperado el peso y no tengo tiempo ni de bañarme, porque eso es lo que reportan. Entonces, ustedes, qué bonita su foto, se la celebramos, perdón. Pero ustedes sean felices con sus nuevos bebés, denle lechita materna y si no, hagan sándwich. Hagan sándwich. Hermana.